¡Hola chicos y chicas! Hoy vengo con un nuevo vídeo, ¿vale? En el que os voy a enseñar una paletita que se me había pasado, no lo había enseñado por aquí, ¿vale? Llevo ya pues dos o tres semanas con ella, la he estado usando, la he usado en varias combinaciones, todas las sombras de momento que he utilizado se han portado divinamente, os dejaré por aquí fotitos con luz que he hecho, veréis que chulos quedan, variedad tenemos para aburrirnos, lo único que sí se le echa en falta es una sombra vainilla, ahora lo veréis, pero por lo demás, completa, completa, ¿vale? Os voy a decir ya cuál es, aunque lo habéis visto en el título, ¿vale? Es la 39A de Morphe, que para enseñarla me tengo que quitar del plano, como veis es grande, ¿vale? Mi mano es pequeña, pero fijaos que grande es, es muy finita, eso sí, aparte de que es muy grande no pesa mucho, es bastante ligera, ¿veis? Súper, súper finita, toda de cartón, negra, negrísima y es la 39A, trae, a ver si lo pone aquí, 75,7 gramos de producto en total, no especifica cuánto viene por poder, hay algunos más grandes, otros más pequeños, y el precio en su página web de 34 dólares, está súper bien de precio para la calidad y la pigmentación que tiene, ya os digo, el luz lo llevo hecho con ella, llevo encima un glitter, ¿vale? Pero no lo voy a poner en este mismo vídeo porque el tema del glitter se me ha extendido demasiado y para ponerlo junto es demasiado largo. Entonces os voy a enseñar lo que es la paleta en este vídeo, os voy a enseñar su H y demás, y ya otro día os pongo el luz que viene súper bien para las navidades. Así que vamos a empezar. Bueno, deciros, yo no, yo la, vamos, la cogí por medio de una amiga, ¿vale? Que le llegó la suya un poquito picada y demás, y le enviaron otra, y esta otra pues me la quedé yo, gracias Laurita. ¿Vale? No lleva, no lleva espejo, por eso pesa tan poco, por eso también es tan económica, pero bueno, ¿a quién le hace falta realmente un espejo en una paleta? Porque yo siempre hablo del espejo, pero yo nunca jamás utilizo un espejo en una paleta para maquillarme, sé que hay gente que sí, pero yo no. Yo, que no lleven espejo, incluso lo prefiero porque pesa menos, ¿vale? Entonces, al abrirla encontramos todo este surtido, como veis tenemos dos filas arriba, la fila en el medio, que es la que está orientada a las transiciones, son más grandes los botés, y las dos filas de abajo. Entonces, las dos filas de arriba están orientadas a marrones y rojizos, si os soy sincera en la paleta, lo que más me llamó la atención fue este rojo de aquí, que es una maravilla, os dejaré ahora después fotos de cuando lo utilicé el otro día, y las dos filas estas de aquí. Solamente por esas dos filas y ese rojo, a mí ya la paleta me ha ganado, ¿vale? Aquí encontramos, pues ya os digo, un montón de variedades azules, turquesas, que eso me gusta a mí un montón. Luego ya por aquí va cambiando como a verdosos, ¿vale? Con estos también que son así como un puntito más verdosos para la transición. Este verde es una maravilla. Aquí hay unos marrones también chulísimos, lleva su color negro, y como os decía, lo único que se le echa en falta, que podrían a lo mejor uno de estos o dos haberlos puesto más claritos, llegando degradando hasta un vainilla. Entonces ya sería la paleta perfecta. Como veis, variedad de tonos impresionantes, ¿vale? Ahora mismo en el look que yo llevo, llevo esta de aquí, con esta, y esta es la transición, y luego también me he puesto un poquito de esta de aquí, en la parte baja. ¿Vale? Podemos hacer todo tipo de look. Desde look estos más intensos, los marrones más clásicos, ¿no? Más normalitos. Incluso un look con las sombras de transición, que sirven también. La voy a poner aquí de cerquita para que la vayáis viendo. De todos modos, ya os digo, os dejo su hache, que es donde realmente se ve mejor el color de la sombra, aunque no veo ya por dónde va. ¿Vale? Las de transición también. Ahí las tenéis, vienen súper, súper bien. Los mates se trabajan muy, muy bien. Los que llevan brillo son preciosos. Se pueden aplicar con la brocha, con el dedo. Son una pasada. Ahí la tenéis. Así que esta sería la paletita. Voy a dejar ahora aquí, de todos modos, unos swatches. ¿Vale? Para que lo podáis ver mejor. Viene también, que no os lo he enseñado, porque se la había quitado para que no se caiga. El plastiquillo este con los nombres de la sombra. Pero vamos, viene así suelto, que yo seguramente al final se lo terminaré quitando. De todos modos, os lo voy a poner así para que veáis. Y la marca, otra cosa que os iba a decir también, ya está disponible en la web, creo que es la Lufantasti. ¿Ha sido? Lufantasti, ¿no? Es donde le han traído la marca. ¿Vale? Que también tienen descuentos continuamente. ¿Vale? Le ponemos así el plastiquillo y ya sabemos qué sombra, el nombre de la sombra que vamos a utilizar. Voy a hacer así unos swatches por encima, porque no me puedo aguantar, aparte de que lo ponga. El rojo, el azul, el turquesa y el verde este. Ahí ya va. Es que son una pasada. Ahí. Y eso por ahí. Yo creo que salta a la vista la pigmentación tan buena que tienen, ¿verdad? Así que ya os digo, me voy a limpiar los dedos. Y muy, muy recomendada esta paleta, sobre todo si os gustan los colores intensos, los lufos así más potentes. Si no, tenéis también muchas opciones con los marroncillos y demás. Y relación calidad, cantidad y precio, no se le puede pedir más. La segunda paleta que tengo de esta marca, de Morphe, hasta esas dos paletas no había probado nada de la marca. Y la verdad es que me han sorprendido muchísimo. Y os lo tenía que contar, por supuesto. Así que nada, os dejo con los swatches. Y ya os digo, en el próximo vídeo os enseño también, porque me he peinado, el paso a paso de este luf. ¿De acuerdo? Así que nada, un besito. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!